El almaná que nos canta que es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana. Buenos días, hoy es lunes y comienza la fuerza del trabajo, la salud del trabajo, la diversión del trabajo y la alegría de trabajar. Querer hacer todos los días algo diferente es muy juvenil, poco práctico y no permite enamorarse de nada. Un estilo también necesita que algo se repita. ¡Buena semana! La reina del salón, ella se oyó llamar, del trono se bajó para ir a trabajar.